La cara del libro me tiene mareado Regalas tu tiempo y tus sentimientos Es un experimento del nuevo orden mundial La base de datos más grande del mundo The Face Recognition define tu rumbo Es un microchip en tu celular A ellos enteras donde andas y vas a cenar La cara del libro controla tu tiempo La cara del libro en todo un mundo te hace adicto La cara del libro es un veredicto Le muestras tus gustos y creas un mundo La cara del libro es un experimento La cara del libro con ratas adentro Observa tu tiempo y tus movimientos La cara del libro Regalas tu tiempo y tus sentimientos Es un experimento del nuevo orden mundial La base de datos más grande del mundo The Faith Recognition define tu rumbo Es un microchip en tu celular A ellos me verás donde andas y vas a cenar La cara del libro controla tu tiempo La cara del libro en todo momento te hace adicto La cara del libro, la cara del libro es un benedicto Le muestras tus gustos y creas un mundo La cara del libro es un experimento La cara del libro, con ratas adicto Observa tu tiempo y tus movimientos La cara del libro, con ratas adicto La cara del libro, con ratas adicto La cara del libro, con ratas adicto Gracias por ver el video